La libertad de prensa sigue en el ojo del huracán en Hong Kong. El cierre de un tercer medio independiente agrava la situación, después de que el portal Citizen News anunciara su cierre a partir de ese 4 de enero. Si no podemos hacer las noticias de la manera que queremos, si no podemos continuar nuestro trabajo como lo hacemos mientras nos sentimos seguros, cesar la operación es lamentablemente la única opción. El anuncio se da una semana después de la detención de la cúpula del medio pro-democrático Stan News argumentando el deterioro del entorno periodístico en Hong Kong y con el fin de garantizar su seguridad personal. El portal de noticias independiente Citizen News anunció que cerrarán su publicación desde este 4 de enero. Hemos hecho todo lo posible para no violar ninguna ley, pero ya no podemos ver claramente las líneas de aplicación de la ley y ya no podemos sentirnos seguros para trabajar. Con esta decisión siguen el rumbo de Apple Daily y Stan News, otros dos medios opositores de la región que fueron obligados a cerrar el año pasado por la llamada Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín. Los periodistas también son seres humanos con familiares y amigos. Es un entorno inseguro. Nos vimos obligados a considerar esto seriamente. Citizen News se define sin afiliación a un partido político y que apuestan por un Hong Kong libre, abierto e inclusivo. Entraron en circulación en 2017 y aseguran que siguen siendo los mismos a cuando abrieron hace cinco años. Hacemos periodismo con lo mejor de nuestro profesionalismo. Esto nunca ha cambiado. Siempre hemos sido los mismos por lo que hemos publicado en el pasado y si pudiéramos continuar en el futuro, haríamos lo mismo. Lo que ha cambiado no hemos sido nosotros, sino el entorno objetivo. Señalan que es el declive de la libertad de prensa que lleva a este nuevo cierre. Aquellos que son vistos como críticos o alborotadores son más vulnerables, así que esto es a lo que nos enfrentamos. Cuatro de los cofundadores de Citizen News son expresidentes de la Asociación de Periodistas de Hong Kong y temen que este nuevo año lleguen más cierres de la prensa independiente.